El canal que sale a sembrar valores. Todos uno te ve. El fútbol realmente es una competencia, pero no una pelea, no una guerra. Muy bien, muy bien. Bueno, danos tu nombre y de otro refería a Argentina. Buenas tardes, soy Hernán Maidana, árbitro asistente internacional de Prova Argentina. Estamos acá con Néstor Pitana, con Patricio Gustó, con mis compañeros Juan Pablo Velati y Mauro Villano para la semifinal de Copa Libertadores. Este mensaje va dedicado a todos los jóvenes argentinos y del mundo. Simplemente decirles que el fútbol es un deporte maravilloso y como tal nos hace vibrar, nos hace ser felices y cuando nuestro equipo gana es algo maravilloso. En este caso, como árbitros, no tenemos mucha hinchada, pero en hacer nuestra labor bien es hacernos felices, es disfrutar. Y bueno, simplemente desearles un buen final de año para todos, que sea en paz y que practiquen el fútbol, el deporte, que a cada uno les guste, que nos hace cada vez nuevo. Gracias, muchísimas gracias.